Por fortuna, podemos a este momento decir que no fue una tragedia. Nos vamos a ubicar en inmediaciones al puente del arroyo Piraíguazú. En varias oportunidades nosotros habíamos compartido información con respecto a pedidos de concejales de la zona, quienes solicitaron a Caminos del Paraná que construyan un desagüe, porque toda vez que llueve se forma un espejo de agua en la ruta viajando de Monte Carlo a la ciudad del Dorado. Por supuesto, no hay que quitarle responsabilidad a la velocidad con la que circulan muchos conductores. Probablemente este haya sido uno de los casos que terminó provocando el aqua planning, así se denomina cuando el vehículo prácticamente no puede ser maniobrado porque se desliza con el agua. Todo indica que eso sucedió. Bueno, hoy, cerca de las 15.15, hoy a la tarde, un colectivo de la empresa Singer, el interno 765 con matrícula GXU767, transitaba en sentido el Dorado-Monte Carlo por la Ruta Nacional 12, iba al mando del chofer César Gabriel Martínez, de 41 años de edad, y lo acompañaba su auxiliar Nelson Caballero. En dirección contraria venía el coche Toyota Corolla, dominio ESR756, que observaban recién en pantalla, manejado por Gabriel Maximiliano Ruiz Lenz, a quien también estaba siendo acompañado por Marina Ortiz. De acuerdo con las informaciones de la policía, en medio de la lluvia, unos 100 metros antes del puente Banana, el auto hizo un trompo y terminó impactando contra el colectivo. Luego paró su carrera contra el guardarrail y las barandas del Paso. Caballero y los dos ocupantes del rodado menor fueron internados en el hospital Samik de la ciudad del Dorado, es decir, el acompañante del conductor del colectivo Singer y los dos ocupantes del Toyota. El tránsito en ese sector de la carretera quedó obstaculizado de manera parcial y finalmente más tarde, con la llegada de la policía científica, se trabajó en el lugar y se liberó totalmente el tránsito. Todo indica que el chofer del vehículo Toyota Corolla perdió el control a causa de la lluvia que en ese momento caía y el vehículo hizo un trompo, impactó contra la parte frontal izquierda del ómnibus de la empresa Singer y terminó su carrera contra el guardarrail del puente y por poco no cae a las aguas del Piraíhuazú. Otro accidente que tenemos en este tramo de la Ruta Nacional 12, recuerdan ustedes que ya son varios, muchos de ellos fatales.